El Ayuntamiento de Edenia responde. La Alcaldesa de Edenia y los concejales responsables de cada área repasan y revisan la actualidad de la ciudad cada jueves, a partir de la una en Hoy por Hoy. El Ayuntamiento de Edenia El Ayuntamiento de Edenia El Ayuntamiento de Edenia El Ayuntamiento de Edenia En la que estuvimos aquí en Edenia en el mes de marzo, sobre el 12 de marzo, en la que estaban directores de institutos y directora del Raquel Payá y del Colegio de la Jara para dar soluciones. Y prometió que volvería y que había una comida pendiente con Maite, la directora del Raquel Payá, en el colegio, para visitar las instalaciones y verlo de primera mano, aunque él lo sabía, pero visitarlo y recorrerlo y verlo de primera mano. Y así fue. La semana pasada aprovechando una visita del director general a la comarca, en la que también hizo unas declaraciones a vosotros, a la radio. Quedamos en el colegio, quedamos en el colegio, visitaron las instalaciones y comimos con Maite y pusimos sobre la mesa toda la problemática que hay. Y buscar una solución lo más rápida posible, que evidentemente no es la construcción de la ampliación, que eso no es rápido. No es rápido porque como ya se me informó a mí en un principio, y así yo lo dije tanto a los compañeros de corporación, tanto a la oposición, la presupuestación ahora mismo en educación pasa por terminar el tercer instituto y ahí van encaminados los tres ejercicios, incluido el 2014. Vale que el instituto estará terminado dentro de este ejercicio, porque las obras van muy adelantadas, y la idea es ponerlo en marcha en diciembre de este año, pero la presupuestación que tenía hecha Consellería incluía presupuestos del 2014. ¿Y qué posibilidades se barajan? Las posibilidades pasan por una próxima reunión que voy a mantener con los inspectores de secundaria y de primaria, y con los directores del centro. Maite está así enterada y lo mismo se hablará con Mari, la directora del Colegio de la Jara, para buscar una solución que no sea, como he dicho, lo que es construir algo que no es rápido, sino de una ordenación del alumnado, lo primero en el Raquel Payá, que pasaría a lo mejor por la implantación de una unidad específica en algún centro de secundaria para alumnos, con discapacidad menos grave, que están cursando, están en estudios muy integrados hasta sexto de primaria, y que al llegar al paso a secundaria es cuando tienen la problemática de no tener un centro donde estar adscritos, y es donde pasan al Raquel Payá, con lo cual se agrava ese overbooking de alumnos que vienen a pasar al Colegio Raquel Payá, con lo cual, claro, no tienen espacio, pero que igual sí que son alumnos que pueden estar perfectamente en una unidad específica dentro de un centro de secundaria. Eso sería la primera temática que vamos a abordar en próximas semanas con los inspectores, para, pues igual en un próximo consejo escolar, proponerlo. ¿Y en el Colegio de la Jara? En el Colegio de la Jara, igualmente, se buscan actuaciones de eliminar lo que serían las aulas prefabricadas, pues pasaría a lo mejor por solicitar la vuelta a lo que sería el centro antiguo, con una remodelación del mismo, quizá con una ampliación, y ahí es donde se está trabajando. Contamos con el visto bueno de la dirección del centro educativo de la Jara, y falta hablar con inspección, igualmente con el alcalde de la Jara, y unificar posiciones y buscar esa solución. Muy bien. Y también, si podemos adelantar alguna novedad en instalaciones educativas aquí en Denia. ¿Cómo en instalaciones? Bueno, desde el Ayuntamiento de Denia sabéis que la premisa es estar siempre atentos a las solicitudes que hacen los directores en cuanto a reformas, pequeñas reformas, y cositas siempre a actuaciones que hay que hacer en adecuar el centro. Lo último han sido las instalaciones eléctricas del Llevech y del Besanes, que ya están terminadas para poder poner en marcha lo que es el salón de actos del Llevech, que estaba inutilizado, porque no poder darle potencia a lo que son aires acondicionados e iluminación y demás. Y, bueno, pues tal como van saliendo cositas, pues se harán, remodelarán las pistas deportivas, que sé que el Besanes también lo ha solicitado, en el Llevech también hay una pequeña actuación, eso es lo que son actuaciones de pequeñas obras. Después ya indicó el director general que, bueno, se ha abierto ya el plazo de matriculación, que es hasta el 9 de mayo, y que hay distrito único. Es decir, los padres van a poder solicitar matrícula para sus hijos en cualquier centro educativo de Denia. Antes Denia estaba partida en dos, como una línea imaginaria que partía a la ciudad en dos, y según donde vivía podías acceder a unos centros, a unos colegios o a otros, no podías salir de ahí, salvo excepciones después de que hubiese plaza. Ahora mismo cualquier padre puede elegir cualquier centro. Podrán apuntar hasta 11 colegios, aquí tenemos menos, pero hasta 11 opciones, y se irá matriculando, pues, baremando, dependiendo de la puntuación de cada padre, pues tendrán, y dependiendo de las plazas de los centros. Bueno, pues agotamos nuestro tiempo, como siempre, un placer contar aquí con tu presencia. Un placer es mío de estar aquí con vosotras. Venga, hasta luego, buenos días. Bueno, pues recordar también ese número de teléfono, nosotros siempre insistimos, 965-780993, y nada, que en unos minutitos nos podrás ver a través de tvdenia, www.tvdenia.com.